Un enorme, fortísimo aplauso para Lepedro. Él ha pegado el concierto. Y vamos a tocar con él una de nuestras favoritas, no se merece menos. Palos de Ciego. Palos de Ciego. Palos de Ciego. Palos de Ciego. ¡Corre! 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 Que viva embargo es que کرte la insane De las vestidas nubbadas De no saber, de no pensar, no encantar, de ver estrellas ¿qué vas a hacer? Gritar lo más alto que pueda Mientras el mar se irá a sus tareas Abujando los vientos del norte, camiando paredes La lluvia se ha dejado, sonraría la tierra Mientras el mar se irá a sus tareas ¡Vamos! Mientras el mar se irá a sus tareas 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué fácil es tocar con un grande como este!